Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contó usted Tú vas a ver si yo estaba contigo bailando y de ella me olvidé Yo me siento, perdóname, no sé por si yo me fallé Tú vas a ver si yo estaba bailando y con ella me rompí Se la prendía en que me miraba, podía matar que ella tenía lo que en la disco buscaba Que nadie me bailara y yo diré que la música nunca me la bajara Se la prendía en juego, que no se enamore y ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su juego, me provoca y facilito me le pego Se la prendía en juego, que no se enamore y ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su juego, me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que yo todo estaba bebiendo el día que yo nací Te pongo la mano en el suelo, tu hueca te coge el pelo Tu cuerpo es puro veneno, bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Ella me ponca mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tu pelea una y otra vez, el día me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Yo pido perdón, más o menos, porque yo le fallé Yo estaba veladico perreando Y con ella perreando Yo estaba veladico 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 perreando D-d-d-dj-se na-massa ¡Suscríbete al canal!